Let's do it Yeah Yeah Voy a llevar mi caballo Por todo el barrio voy a Montar hasta que no pueda Ma' Voy a llevar mi caballo Por todo el barrio voy a Montar hasta que no pueda ma' Con mi caballo bajo el sol Que mando un poco de flor Que me vino desde Cali de violeta El color con mi sombrero de bartero El establo lleno de cuero Voy a seguir montando con mi caballito Y si me muero Entiérrame con mi dinero Que me entierren con todo mi dinero Entiérrame con mi dinero Que me entierren con todo mi dinero Tengo spray con mi jarabe Volando como un ave Doble vaso blanco Yoli y rancher ya tu sabes Salgo pa' la calle como un pombo Como el fader Sales pa' casarme te aseguro que tu vas a ver Que yo te voy a salir primero Pero sigues riendo Pero sigues riendo me muero Entiérrame con todo mi dinero Que me entierren con todo mi dinero Voy a llevar mi caballo Por todo el barrio voy a Montar hasta que no pueda ma' Voy a llevar mi caballo Por todo el barrio voy a Montar hasta que no pueda ma' Majones, botas Vivo como un rostal Gastando los chavos en mi nueva batería Por la carretera vieja Andes una monta El sombrero de vaquero Nada a mi me importa Sin este portita o pa' atrás Mujer y mientras caballo Estoy pa' allá Voy a mi caballo Pal viejo barrio voy a Montar hasta que no pueda Voy a llevar mi caballo Por todo el barrio voy a Montar hasta que no pueda ma' Voy a llevar mi caballo Por todo el barrio voy a Montar hasta que no pueda ma' Ya o sin ver Documento y Real El Radio Carrión Ya o sin ver Todo el chup Todo el chup Todo el chup Mi caballo Minida Son las Son las